Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal, mi nombre es Mónica Sánchez para las que no me conocen y si eres nueva aquí en mi canal no te olvides suscribirte y prender la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos hoy les traigo un maquillaje súper, súper natural y muy fresco, muy hidratado para esta primavera, para este tiempo de calor y pues espero que este maquillaje les encante, ya saben que todo es opcional y pues bueno, espero que si les guste mucho este maquillaje y si les gusta, no se olviden de dejármelo aquí en los comentarios a ver qué piensan, qué opinan, si les gusta, no les gusta y pues bueno, muchísimas gracias por darle play a este video así que si quieres ver cómo hice este maquillaje, te invito a que te quedes ahí y sigas viendo bueno, como pueden ver, no traigo nada de maquillaje y ni siquiera tengo las cejas hechas porque las voy a estar haciendo en este video lo primero que voy a estar aplicando en mi rostro va a ser este spray, que es un spray de pepino y este me ayuda a refrescar mi piel, hidratarla y sentirla muy, muy suave voy a estar aplicando ahora mi primer y el que voy a estar usando es este de Ofra Cosmetics este primer me ayuda muchísimo ya que me hace que tenga una hidratación en mi piel y que se vea como más saludable, más fresca así que este también es de pepino y este también lo voy a estar aplicando en todo mi rostro ya después de haberlo dejado reposar, el primer y el spray en mi rostro voy a comenzar a aplicar mi base de maquillaje y voy a estar utilizando esta de Smashbox pero la voy a estar mezclando muy bien con esta de Covergirl que esta base hace que me ayude a tener un glow muy natural en mi piel a que se vea más hidratada, más refrescante y la verdad que esta deja una piel muy, muy bonita me gusta mucho mezclarla en lo que es mi base y voy a estar tomando unas pompas de esta base y voy a estar mezclando la de Covergirl y ahora si con una esponjita voy a estar aplicándola en todo mi rostro a veces me vea un poquito blanca por la luz que está directamente a lo que es mi rostro pero me encanta, me encanta ese glow que deja súper, súper natural lo que es esta base de Covergirl la base de Covergirl no tiene mucho color no es como que te va a dejar un color muy claro o muy a tu tono de piel este solamente es como un iluminador líquido con un poquito de color pero la verdad que el color no se refleja tanto así que es algo muy, muy natural bueno y como corrector para en este tiempo de calor me gusta utilizar los correctores líquidos y este en el personal me encanta muchísimo este es de Smashbox entonces este lo voy a estar aplicando en las partes altas que quiero iluminar o podemos ocultar las ojeras aquí lo voy a estar poniendo debajo de mis ojos en la área de cupido también me gusta poner un poquito debajo de mis labios inferiores y con la misma esponjita lo voy a estar difuminando todo muy bien ahora estoy pasando a hacer mis cejas voy a estar usando esta pomada de Covergirl y lo primero que voy a empezar es hacer una línea inferior en lo que son mis cejas para darle un poquito de forma y así guiarme para después rellenar todo lo que es el relleno de mis cejas ya con lo que queda en mi brocha voy a estar llevando todo el producto hacia arriba bueno ahora voy a estar tomando el lápiz para cejas de Covergirl y con este lo que voy a estar haciendo es tratar de formar como si fueran los vellitos naturales de mi ceja este lápiz me encantó muchísimo porque es muy preciso y aparte te deja como la ceja más natural si es que no usas una pomada antes ahora con lo que es el cepillito del lado contrario voy a estar cepillándolas un poquito hacia arriba ya que quiero que se vean como que más frescas un poquito más menos cargaditas aunque si las marqué un poquito bien ahora con un pincel y un poquito de corrector voy a estar delineando muy bien lo que son las cejas darle un poquito más de perfilación solamente lo voy a estar haciendo en la parte inferior de mis cejas ahora voy a pasar con mi polvo translúcido y voy a tomar una pequeña cantidad y voy a estar sellando todo lo que son mis correctores y mi base de maquillaje también voy a estar pasando el polvito en lo que son mis párpados ahora para darle un poquito más de color a mi rostro voy a estar usando este bronceador de Too Faced me encanta como huele a puro chocolate súper rico también con el mismo bronceador y la misma brocha voy a estarle dando un poquito de sombra a mi nariz para darle más perfilación y también estar tomando un poquito y ponerlo sobre mi frente para hacerle un poquito más chiquita me encanta muchísimo este bronceador porque es muy muy natural me gusta mucho como se me ve en la piel y es uno de mis favoritos bueno voy a estar poniendo un poquito de blush para darle un poquito más de color a mi piel ya que quiero que se vea como muy fresca muy bonita así que voy a estar usando este rubor de Victoria's Secret pasando los ojos voy a estar usando esta paredita de Pixi y me voy a ir por la sombra un poquito más clarita que es mate la voy a estar aplicando en lo que es la cuenca de mi ojo y en movimientos circulares la voy a ir difuminando y metiendo un poquito hacia adentro ahora con la yema de mis dedos voy a tomar esta sombra rosita brillosita y la voy a estar aplicando wow vean que bonita pigmentación tiene la voy a aplicar en todo el párpado ahora vuelvo a tomar la brocha con la que apliqué la sombra mate y voy a difuminar un poquito voy a estar haciendo un delineado y voy a estar usando este de The Bump bueno ahora voy a pasar a poner lo que es mi rímel para después aplicar mis pestañas postizas para este maquillaje que es un poquito más natural puedes evitar lo que es el delineado y también evitar este lo que son las pestañas postizas pero ya saben que todo es opcional yo si voy a aplicar pestañas postizas y voy a aplicar unas un poquito dramáticas ya que quiero que el maquillaje si se vea como más dramático en mis ojos pero muy natural en lo que es todo este mi rostro así que voy a estar aplicando mi rímel bueno como pueden ver las pestañas están un poquito dramáticas pero me encantan como se ve me gusta más como se ve en persona que en la cámara pero estas son las pestañas que yo quise aplicarme que yo quise ponerme así que ustedes tienen la decisión de ponerse las que ustedes quieran en los labios estoy usando este labial líquido de Covergirl es un color súper súper bonito me encantó demasiado así que este sin duda alguna me lo compraría cuando se me termine este en verdad está muy muy bonito el color ahora voy a pasar a sellar lo que es mi maquillaje ya que quiero que dure mucho más tiempo un poquito más de brillo que se vea más fresco, más hidratado así que voy a estar usando este de Pacifica que este spray me promete dar ese glow natural a mi piel así que con este voy a estar sellando todo mi maquillaje pasando a mi iluminador voy a estar usando este de Physicians Formula este también es uno de mis iluminadores favoritos me encanta y este mismo iluminador lo voy a llevar al huesito de mi ceja y pues bueno mis hermosas terminamos con este maquillaje natural y este muy refrescante para esta primavera ya las pestañas es opcional si las quieres así dramáticas como las mías o las quieres más naturales yo sé que con más naturales se vería mucho más mejor el maquillaje pero yo las quiero dramáticas porque ahorita mismo voy a ir a tomarme unas fotos y necesito que mis ojos resalten así que por ese motivo las puse dramáticas pero me encantó muchísimo como es que se me ven así que espero que también a todas ustedes les haya gustado este maquillaje y pues no te olvides dejarme tus deditos arriba y también dejarme mucho amor en los comentarios y pues bueno muchísimas gracias por quedarte conmigo hasta el final nos vemos para el próximo video bye mua ¡Gracias!